El precandidato a la alcaldía de la capital, Arturo López de Lada, se pronunció en contra de la guerra sucia al deslindarse totalmente de las llamadas que zacatecanos denunciaron haber recibido y en las que se hacía promoción electoral de la UN Legislador. Tres cosas básicamente, me deslindo totalmente de esas llamadas, repruebo enérgicamente esta guerra sucia que están haciendo mis adversarios y tercero, si hay números donde ustedes lo tengan registrado en sus teléfonos, me lo hagan llegar porque voy a hacer las denuncias correspondientes. Aseguró que ya está reuniendo las pruebas para hacer las denuncias correspondientes y descartó la posibilidad de que provengan de su equipo de trabajo, pues se dijo conocedor de la ley electoral. Lo voy a hacer porque apenas pasó hace unos días, nadie me hizo llegar ningún teléfono y hoy ya me están haciendo llegar teléfonos. Voy a hacer esas denuncias correspondientes porque no voy a permitir que manchen una campaña que va avanzando bien. Además, en este momento sería estúpido de mi parte ponerme a hacer llamadas. Cuando si algo conozco es el tema electoral. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.